¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser que ya y nos miremos O tal vez te dices viviremos Pero mi cariño por ti es sincero Lo único que entiendo es que te quiero Ya has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Ser tu dueño siempre me imagino ¡Suscríbete al canal! Más mi mundo solo es espejismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!